Ay, esto de trabajar por contrato, qué tedioso. Amor, hola, fíjate que te quería hacer una pregunta, bien. Dime, vieja, ¿qué pasó? ¿No me asustes? Ay, vos, ahorita en el nuevo trabajo que están, que te pagan por contrato, quería preguntarte, amor, cuánto te pagan por hora. Pues, chica, Mari, ese es el colmo ya que vos ahora querás saber hasta cuánto gano por hora. No te basta con que te diga cuánto se va a cobrar por cada contrato que hago, Mari. Ay, no, vos, solo es una pregunta que te quiero hacer, hombre. No, Mari, ese es el colmo que también querás saber cuánto gano por hora yo. Disculpame, hermano, qué barbaridad. Decime, hombre, vos, no es nada malo. ¿Para qué querés saber, Mari? Solo que me digas, hombre, por favor. 500 lempiras a la hora, eso es lo que gano cuando es por contrato. Ay, ya. Gano 500 lempiras a la hora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 solo quería saber nada más. Me permitís un ratito, ya vengo. Voy a ir a traer una cosita que tengo ya. ¿Ya vengo? ¿Qué vas a hacer, Mari? Ay, ahí voy. Esta, Mari. Viejo, fíjate que yo, pues, te quería decir a vos, ¿verdad? Que de parte, pues, de Samuelito, mío y de Kenji, ¿verdad? Este, que, pues, mañana que vos vengas del trabajo, ¿verdad? Este, porque hoy que estás en ese nuevo trabajo, ¿verdad? Vos solo te dedicas ahora al trabajo. Venís a la casa. Hay que salir adelante. Así es, venís a la casa, este, comes, te encerras en el cuarto, no, no te decís ni hola, ni nada. Una sola a dormir y a jugar un ratito o a estar con el teléfono. Entonces, fíjate que nosotros te queríamos pagar por la hora, pues, los 500 lempiras, ¿verdad? De que te dan en el trabajo, te lo queremos pagar con los niños, ¿oíste? Porque mañana que vengas del trabajo, que nos dediques media hora a los niños y media hora a mí, ¿oíste, ah? Que juegues con ellos, que platiques con Kenji, que me preguntes a mí qué me pasa, o igual cómo te va en el trabajo vos. Si lo puedes hacer, ¿verdad? Creo que 500 lempiras están bien, ¿verdad? Para que nos dediques esa hora a nosotros, ¿verdad? Porque creo yo que la familia es importante. Tenés toda la razón, Mari. Me has hecho reflexionar y créeme que vos sabes que, Tomás, que no es necesario esto. De verdad que me has dado una gran lección porque me he estado enfocando tanto en esto del contrato, vos sabes, porque uno debe aprovechar cuando se dan las oportunidades y más cuando uno trabaja por contrato, pero no es excusa para no venir y dedicarles tiempo cuando yo vengo y tener razón estos últimos dos meses. Entonces he venido, solo llego, como, me baño o me pongo a jugar play o me pongo con el celular o me pongo a ver tele y no le he prestado atención ni a Kenji, que vas a ver que él está en su adolescencia, a Samuelito, que son los tiempos donde ahorita ellos se apegan más a uno de papá y mamá. Y lo más importante, amor, perdoname porque a vos no te he dedicado tiempo también. A veces solo vengo, no te pregunto cómo estuvo tu día, si te sentís bien, si estás bien, si no estás enferma. Solo he venido, pues, como un robot prácticamente en modo automático y no he estado pendiente de ustedes. Y me da pesar el hecho de no analizar, pues, verdad, el impacto que uno puede causar en su familia. Y vos sabes que hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y hay cosas como en la de nuestros hijos que el tiempo no vuelve. Son situaciones y etapas que pasan en ellos y que uno no las puede volver a vivir porque solo se viven una vez. Y de igual manera vos, amor, que siempre me tenés todo listo, siempre me atendés bien. Yo de verdad que te pido perdón porque al final el trabajo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Pero la familia es lo más importante porque el tiempo pasa y después imagínate los niños crecen. Y con qué cara yo les voy a exigir que ellos me prestan atención. Cuando yo me dediqué solo a lo material, creyendo que dándole lo material es lo más importante. Y ahora me doy cuenta que debe de haber un balance. Así es, viejo. Lo único que te pedíamos con los hipótesis, pues, es eso, ¿verdad? Y te lo dije porque, pucha, yo estoy viendo que los niños me están diciendo a mí, Mari, mire que mi papi ya no me pone atención o el niño te busca y te busca y vos no le paras bola. Entonces, pues, yo lo hago como es para que recapacitées. Y, pues, mire, ¿verdad? Que también tus niños te necesitan. O sea, el trabajo es primero, sí, pero también a la familia hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿verdad? Sí, tenés toda la razón, mi amor. Y les pido perdón, ¿verdad? Igual voy a ir a hablar con Kenji también, pues, ¿verdad? Para dedicarle su tiempo a cada uno. Y este es una de muchas situaciones que se dan en los hogares donde, como padres, muchas veces y hombres de hogar nos enfocamos tanto en poder traer el sustento material a nuestro hogar que muchas veces creemos que con eso es suficiente. Y hasta llegamos a creer que el trabajo de amor y de cuidado lo debe de hacer la mujer cuando no es así. Porque estamos llamados como padres a también ser parte en el crecimiento y la formación de nuestros hijos para que más adelante, cuando estén más grandes, ellos no nos vean únicamente como un proveedor, sino que nos vean como un padre protector, un padre en quien ellos pueden confiar y en quien ellos pueden venir cuando tengan cualquier dificultad. Si a ti te ha pasado esto, amor, analízalo, ¿verdad? Pídele perdón a tu pareja y trabaja para mejorar eso. Y aunque vengas cansado, vengas sin fuerza, quizás, haz todo lo posible para poder platicar con tus hijos, para poder platicar con tu pareja y así mantener un hogar sano. Es que, amor, es muy importante, ¿verdad? Pues que los hijos siempre tengan, ¿verdad? Este, la paternidad de su papá, ¿verdad? Que miren ellos, ¿verdad? Este, que hay un padre que ahí está para escucharlo, no solo la mamá, porque es muy necesario, ¿verdad? Para nuestros hijos en estos tiempos que vean la figura paternal. Sí, amén. Amén, así que, bueno, esperamos que este video sea de mucha reflexión para tu vida. Y si eso fue así, te pedimos únicamente, por favor, que dejes tu like. Tú me encantas, ¿verdad? Y que nos apoyes compartiendo el video. De antemano te damos gracias. Y si tienes alguna idea de si te gustaría que hiciéramos un video, escríbanos ahí qué se te ocurre y qué te gustaría que reflejáramos en alguno de nuestros videos. Dios te bendiga. Gracias.